Sí, amigos, interesante por demás los textos que ustedes nos están enviando y realmente con muchísimo gusto los contestamos en el día de hoy. Yo espero que los podamos contestar todos, todos. Mira, esta persona bajó 150 libras haciendo batidas de proteína, pero se quedó con la piel flácida, colgando y sin masa muscular. Comencé el ayuno sustentado. Puedo levantar pesas para recuperar masa y músculo. Claro. José de Barranquitas mide 5'8", 5'8", estatura, y tiene 44 años, nos ve por internet. Tuvo suerte que no perdió los riñones con esa dieta de proteína, porque bajar 150 libras con una dieta de proteína es casi como quien dice acabar con los riñones, porque toda esa proteína que consumió generalmente tiende a obstruir los riñones y a crear esos problemas serios de deficiencia renal que gracias a Dios no la tiene. Lo que quiere decir es que sus riñones y su sistema fueron muy buenos y que parece que tomó bastante agua y pudo eliminar toda esa proteína, pero ese es un peligro. La cetosis que se produce en el consumo de tanta proteína, el cuerpo se ve obligado a quemar grasa, pero fíjese, esa flacidez poco a poco, alternando el uso de la progesterona y la testosterona, puede utilizar la testosterona en las mañanas, en esas áreas donde tiene más flacidez, y la progesterona en las áreas donde todavía puede ser que usted note algún tipo de pérdida, ¿verdad?, de masa muscular y de flacidez. Entonces, y haciendo poco a poco ejercicio, puede ser que gane 10 o 15 libras sin ningún tipo de problema, y así pues va poco a poco recuperando, pero tiene que tener paciencia porque toda esa pérdida de grasa pues tarda en lo que la piel va de nuevo tonificándose y volviendo a la nueva vida. Fue una sobrecarga, una sobrecarga de proteína, un esfuerzo que tuvo que hacer el organismo para eliminar toda esa grasa, y todavía, todavía los sistemas, los sistemas, no se han repuesto totalmente de ese impacto negativo. No crea usted que hizo la gran cosa con perder esas 150 libras con la dieta de proteína. La hubiera perdido mucho mejor y no estuviera pasando por la etapa que está pasando, si lo hubiera hecho con la dieta de papa y zanahoria. Es que esas pérdidas rápidas así de peso generalmente traen este tipo de consecuencias. Pero nada, manténgase en el ayuno sustentado, porque dice que empezó hace poco el ayuno sustentado, vaya haciendo el ejercicio, utilice, como dijimos, la progesterona natural y la testosterona. Con el ayuno sustentado va a normalizar todas las funciones que se vieron afectadas como consecuencia de la sobrecarga de proteína que ha tenido ese sistema. Es un descanso para los riñones. Un descanso para el hígado, para los riñones, para todas las vísceras internas que se vieron, que se hayan visto afectadas, porque a veces hasta el páncreas sufre. Sí, yo creo que este tipo de persona debería, por un tiempo, fíjate, también utilizar los suplementos de liverplex y renalplex para que si hubo algún tipo de recarga en esos órganos, pues servirle de asistencia. O sea, hay glomerulos obstruidos. Pueden haber glomerulos obstruidos. Y eso puede, puede eventualmente traerle otros problemas que no han aparecido todavía porque parece que el individuo es un buen organismo. Tiene una constitución bioquímica fuerte y eso le ayudó, pero mucha gente con esa pérdida de peso ya están a punto de un fallo renal. Nos escribe una televidente, dice que si está usando la levadura de cerveza, si tiene que tomar alguna multivitamina. Dice que se toma tres cucharadas al día. Y también nos hace la pregunta de si se pueden hacer las papas y las zanahorias en el microondas. Si se hace las papas y las zanahorias en el microondas, mejor, mejor que no se las coma. Porque está irradiando y está dañando la, la estructura, la estructura molecular de la papa y de la zanahoria. De naturaliza, de naturaliza los aminoácidos que están contenidos en estos productos y altera muchas de las propiedades. Se va a cansar porque en el microondas, saben, las cosas saben malísimos. O sea, una papa en el microondas no tiene ningún sabor. Es que no da energía, no da energía. Fíjate que el proceso de microondas, ¿verdad? Aunque no es la explicación física, ¿verdad? Genera movimiento y fricción molecular y eso es lo que hace que se produzca el calor. En ese proceso se pierde, se pierde también energía del alimento. Y entonces usted está comiendo algo que le llena el estómago, pero no va a satisfacer las necesidades energéticas que tiene su sistema. Ni va a saciar el hambre tampoco. No va a saciarse. Y por otro lado, las tres cucharadas de yeast, con las tres cucharadas de yeast, usted prácticamente tiene todo lo que su organismo necesita. Y con dos, con dos nada más, con dos nada más, usted tiene todo lo que el organismo necesita en términos de aminoácidos, proteínas, este complejo B, etcétera, etcétera. Que yo no creo que necesite más ninguna vitamina, ninguna otra cosa, porque la papa completa todo lo demás. Lo único que la papa, pues no la pase por el microondas, pase un poquito más de trabajo. Mire, si la papa la pica en pedacitos y están en menos de 10 minutos, ya sean salteaditas a la plancha o hervidas o al vapor, en menos de 10 minutos están. Nos escribe alguien que parece que estuvo leyendo, doctor, algunos de los escritos suyos, de los que están en la página de internet, y nos pregunta qué es el fluido néurico, a que usted se refiere cuando habla del fluido néurico. El fluido néurico es la energía, la energía, la chispa de energía eléctrica, nerviosa, que corre por todo nuestro sistema. Ese que pasa por los meridianos. Eso que pasa por todos los meridianos, esa corriente que tenemos en nuestro cuerpo, que es lo que nos da vida, que viene como consecuencia del soplo divino que Dios puso en cada uno de nosotros, esa chispa, ese spark, es lo que realmente se llama fluido néurico, pues se llama fluido porque fluye a través de todos los nervios y sistema eléctrico. Y néurico precisamente porque es de los nervios, pasa por todos los nervios y activa el corazón, y activa, nos activa completo a nosotros. Es energía eléctrica. Es el flujo, el flujo. Flujo de energía eléctrica. Flujo de energía nerviosa. Esta persona tiene 146 libras, tiene 28 años, es sumamente joven, nos está viendo o yendo por internet. Dice que le suenan todas las articulaciones, todo el tiempo, las manos, las rodillas, tiene dolor de espalda, que si podría usar o debería usar el jointplex, como parte de su ayuda para esta situación del sonido en las articulaciones. ¿Necesita el varón? Parece que es una dama. Una dama, ok. Bueno, sea dama o sea varón, fíjate. No, es porque en este caso progesterona o testosterona pueden ser, pueden ayudar mucho, pero necesita calcio y omega. Y tenemos aquí el MSM, tenemos aquí el MSM que ahora Dr. Normans lo ha encapsulado para definitivamente ayudarle a usted a que lo pueda tolerar mucho mejor. Y de 500 miligramos que en el mercado es difícil conseguir. Con una capsulita que usted se tome esto en cada comida, el calplex y progesterona o testosterona, con eso va absorbiendo, va estimulando el balance del calcio apropiado en sus articulaciones y poco a poco se le va quitando ese dolor. Ahora, hay personas, fíjate. No, es que suenan, que suenan las articulaciones. Fíjate, hay personas que esa cavitación, ese sonido que se produce cuando tiene, ha estado mucho tiempo rígido en una posición y suena la articulación, a veces eso es un release que se produce de gases dentro de una articulación que por los espasmos musculares ha estado contraída, como cuando el quiropráctico hace el ajuste que se produce ese sonido. Eso es un flujo de gases y una liberación de tensión que se produce en esa articulación. En ese caso no es malo. Ahora, como tiene dolores, entonces hay que trabajarlo con el calplex, con el MSM. Y con la alimentación. Y la progesterona aplicada en esas articulaciones es donde está teniendo más problemas. Y definitivamente, como dice el doctor, cambiar los hábitos alimentarios, eliminar todos los alimentos que producen inflamación, como las carnes, la harina, el arroz, la leche. El arroz es el enemigo número uno de las articulaciones. El huevo, todos esos productos que producen inflamación. Y ahora que tú mencionas, fíjate. La gente no tiene ninguna idea, la gente se toma esos ajocitos con habichuelos y no tienen ninguna idea. ¿Por qué en Puerto Rico hay tanta artritis? Más que en ninguna otra parte, porque aquí es donde más ajos se comen. Y claro, en México, fíjate, en México que comen mucha tortilla de maíz y mucha tortilla de harina, también le pasa lo mismo, porque es que estos productos de cereales, como el arroz, el maíz, generan inflamación, generan radicales de proteínas que el cuerpo no puede manejar correctamente, y entonces generan inflamación. Yo he tenido pacientes que de comer, bueno, en la semana pasada compartimos un testimonio de una persona que se comió un arroz con gandules. Y con eso nada más. Y con eso nada más estuvo grave de los dolores dos o tres días. O sea que ya la persona... No, no, y las articulaciones, hay gente que se le trancan los dedos cuando hacen así. Sí, se le engatillan los dedos. Y eso es debido precisamente al arroz, el plátano verde, la yuca, y por ejemplo los quesos, todo eso va a producir ese engatillamiento. Y cuando comen arroz integral puede ser hasta peor el arroz integral. Eso es así. Bueno, nos están pidiendo nuevamente una pausa comercial. Regresamos en breve con Alternativa Natural. ¡Gracias por ver el video!